Y tú al bombino, it's my time, Scarolito Ella me miró, yo la miré, ella me miró, yo la miré Nena tú me gustas, que linda es, nena tú me gustas, que linda es Ay aquí se fue la luz, y allá también, peleando buena pista A fuego es, vámonos de aquí, con Prumoet, un party en mi casa, ¿qué quiere hacer? She's gonna get it tonight, she's gonna get it tonight She's gonna get it tonight, she's gonna get it tonight, right Tú no sabes que tú se bailes en la república y hasta en Washington Heights She's gonna get it tonight, she's gonna get it tonight, she's gonna get it tonight, right Ella te activa, y yo también, ella te activa, y yo también Tú sabes lo que viene, sabes qué hacer, tú sabes lo que viene, y sabes qué hacer Se trepo a la tarima, y eso me puso loco, se trepo a caballito, y le jale los moños Y a fuego le di, vámonos de aquí, también lento le di, y a fuego le di, vámonos de aquí, también lento le di She's gonna get it tonight, she's gonna get it tonight, she's gonna get it tonight, right Ay, con calma, suave, si te parten los tobillos Y tú al bombino, this is my time Ponme la pista que tú quieras, que yo te canto lo que tú haces Y sabes que tú no puedes hacer lo mismo que yo Ella lo que quiere es que yo me quede, y lo que yo quiero es soltarme como un gavete Nena chula, no sea abusadora, tómelo de ahorita, dámelo ahora Se trepo a la tarima, y eso me puso loco, se trepo a caballito, y le jale los moños Y a fuego le di, vámonos de aquí, también lento le di Y a fuego le di, vámonos de aquí, también lento le di Y a fuego le di, vámonos de aquí, también lento le di ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.